piden ocho años de cárcel para una tarotista española de televisión pepita villolonga que yo no había visto alguna noche ahora ya no se hace pero yo me acuerdo hace años que las típicas noches criticabas en casa y hacías tapping y de repente te aparecían los tarotistas que era teletienda tarot y porno chunguísimo porque a veces así como casi no sí bueno casi no que eso es un coñazo pero digo también no lo informa ahí vamos pero los más cutre de europa qué tal cómo estás chicos bueno venga apostando al rojo muy bien que dices tiene que ser triste decir yo me dedico a esto porque además notas que esa gente está como depresiva como que su carrera quedó ahí es una pena no en plan ya no iba para actor y me he quedado en el tarot puntocom bueno pues yo me acuerdo de estos de que había varios y yo llamé a sandro rey una vez escúchame no y el maestro joao a burchar para más a sandro rey no era de la sexta desde el pelo largo y bueno maestro joao que luego hizo reality amigo tuyo sí que me hizo el vídeo a mí auron vas a cortar las tijeras corta las tijeras y bueno si no existe un vídeo común como una especie de bueno no me acordé a lo que era mi historia como se llama la de las velas negras ahora mismo usted no 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 la lola la lola la pitonisa lola ya salía en la tele te pongo dos velas negras no sé qué esto ha existido siempre vamos a decir desde que casi hay televisión lo que es y desde luego en eeuu tienen los telepredicadores es decir pero aquí tenemos el tarotista no hay mucha hay mucha cultura tarot aquí en españa os preguntaré bueno el caso que le piden ocho años a pepita villalonga para esta por estafar 300 mil euros a una mujer de 77 años pepita que ha negado ante el juez la estafa por lo tanto todo esto lo estamos hablando supuestamente habría controlado psicológicamente la clienta haciéndola pagar por someterse a varios rituales para evitar su muerte inminente y la de sus mascotas los hechos que comenzaron cuando la han acudido en 2016 a la consulta de la tarotista porque estos tarotistas además de que estaban en la en antena ellos tienen su consulta privada sí que tú los llamas y tienes directamente contacto no si también tenían una tienda bueno una zona de para hacer los rituales tan importante y que hay gente que quiere que le tiene las cartas en persona y exclusividad sin la tele a ti exactamente bueno pues esto fue al 2016 a la tienda de la tarotista y había pues si son reales las frases son son de mala parte de mano chile manipuladora de mala persona por ejemplo le dijo pepita en teoría a la anciana no creo que llegues a diciembre y claro la otra se asustó que tiene 77 años que tampoco tiene 94 que puede vivir muchos años aún esta mujer esperemos que también tenía un problema de personalidad creo de doble personalidad un trastorno de personalidad si tiene más pues imagínate bueno la mujer llegó a hacer pagos de 60 mil euros por una sola visita tiene trastorno de personalidad y como es normal se arruinó a los dos meses vivía en un estado de pánico por su muerte claro hasta que al final se atrevió a denunciar a pepita villalonga aquí varias cosas no primero primero yo cuando veía esos programas una parte me reía porque eran unos personajes increíbles y a veces hacían los rituales sí cariño cariño mío claro que sí cariño venga venga pon la mano así por favor cariño muy bien ahora a ver piensa en esa persona venga fantástico cariño mío venga ahora gira la mano vale perfecto dos años de paz como como la gente se puede creer pero al final son estafa son estafadores profesionales porque no hay otra palabra estafadores profesionales que se dedican a aprovecharse de gente mayor sobre todo y de gente vulnerable por situación x porque hayan tenido problemas con las drogas porque tienen trastornos mentales de lo que se creen ciegamente claro en esto exacto y sobre todo es mucha gente mayores suele ser porque el hecho de llamar el tarjet cuando escuchaba las voces siempre era sí hola buenas mira es que mi hijo que se está portando muy mal pero de la pena porque se están aprovechando de gente bajo unas premisas absolutamente falsas porque hablaremos del tarot y este caso no lo sé si es verdad o mentira no hombre pinta tiene no no me extrañaría porque si tú ya te dedicas aunque no hagas cosas tan heavy pero tú ya te dedicas a ponerte en la tele engañando a personas tú ya no tienes escrúpulos ya tu vida se dedican a mentir si tu profesión ganar dinero a mentir y ganar dinero con ella a mí me sabe muy mal la verdad si es verdad espero que la metan en la cárcel a la pepita y el tarot ahí 200 mil euros a la señora pero luego no le cargará nada le cargará multa menos de dos años hombre 300 mil euros es es penales yo creo que ya es una estafa si es una persona cerca de la muerte no no y además está el tema no 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 estaba cerca de la muerte ya estaba bien no no ella estaba bien y la manipulaban en plan de es que si no haces estos rituales con nosotros la vas a palmar y claro ella pues también supongo que aquí hay un nivel de lo que decías de algún problema más mental pero ella era un sin vivir de decir yo quiero vivir pues voy a pagar estamos hablando de una persona de casi 8 controlada controlada así que tiene otro background cultural que muchas de las gentes de estas edades no pudieron estudiar muy bien no no tienen estudios ya ni superiores ni primarios entonces claro a ver si tú eres buena manipuladora puedes manipular una persona y volverla loca yo no sé un mentalista que me explicaba un poco en plan cómo trabaja esta gente es muy fácil al final yo que se llamas tú y te digo veo de un hombre veo problemas con un hombre al final va a ser tu marido tu padre o al final el mundo tiene alguien que coincide claro esto psicología básica es muy fácil y claro cuando encuentras personas que tienen mucha fe problemas en la vida suelen ser personas como tú bien dices o con baja cultura o con avanzada edad con lo que sea se aprovechan y se lo sacan todos una pena creo que ya lo quitaron porque yo diría que no sé si es por ley que ya está prohibido de hecho me parecía una auténtica barbaridad que esto estuviera permitido en televisión luego no metas los tetas pero el tema de tarotismo lo habéis visto alguna vez yo es que no miro la tele nunca por anoche lo único que he visto este vacasino que luego podríamos hablar también de la lozopatía bueno esperanza esperanza aguirre creo que se llama la de tele 5 algo que te perturba no pero una pero esta una cosa es la que hace el tarot como del diario horóscopo digamos haciendo zapín está a ver que va a decir de los libros yo ahí me quedo y de alguna vez la mente por la gracia y de alguna vez no pero que mola como hable si no es muy gestual fíjate dice algo que te perturbe está honesta pero eso para mí es otra cosa para mí esto es casi un chiste y que no no tú no pagas para que te diga el virgo no pero también hay un teléfono ahí sí 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 pero al menos no lo hacen antena que es lo que lo que era esos programas qué signo eres tú yo libra libra y tú virgo yo capricornio no tengo ni idea de nada de la fuerza me lo descartáis cien por cien que funcione se vas a ver no que funcione pero pero bueno en teoría no te voy a no tarot puede tener algo pero a ver por ejemplo y yo estuve con una expareja la madre que creía mucho en esto y me explicaba todo lo que eran los libras y yo decía pues la tendencia y lo de las tendencias y todo eso pero pero bueno no creo ya básica los horóscopos se basan en decir generalidades que todos en un momento tenemos si te dicen si los libras sois los mejores y digo hostia pues los más solidarios solidarios los más tranquilos no te atreves a decir que el tarot es una pantomima no es una pantomima pero bueno yo supongo que se puede podría haber algún pero no no el el tarot de este de sino el tarot de la esperanza gracia que dijera pues bueno sin duda sin duda el día pero como la luna no pero como la luna influye en las mareas en mil cosas pues digo como que se puede haber una semana que vale vale o sea como la gravedad que la luna se afecta es porque es un cuerpo tan masivo que atrae gravedad o sea como la gravedad afecta a que suba un poco la marea afectará a nuestras no pero a ver que me estás manipulando que no creo que no creo realmente no creo que tú yo creo que tú alguna tiradita de tarot lo hace mucho no no para nada no creo pero recuerdo lo que es la ciencia 99% vamos a ver un 1% yo lo que sí creo que es cierto es que si me haces en una determinada época es decir si nosotros hacemos los dos en febrero de tal año a final en tal día pues vamos a parecernos en ciertas cosas por a lo mejor por la parecía a todos los compañeros de por la época que hemos nacido a lo mejor en ese entonces no pero a lo mejor hoy en día tenemos más cosas en común pero no voy a relacionar al tarot voy relacionado a la época en la que naces o la zona en la que nace o el momento en el que nace presión o sería eso es nacer en un en una época histórico correcto correcto en tema tarot no la verdad que no creo que me hace mucha gracia porque a veces lo que dice yo se va estuviendo a todos capricornio estoy a ver en el amor no sé qué tal y me hace gracia a todos nos hace gracias a cierta vez esta semana te vienen cosas muy buenas pero está bastante de moda creo que está bastante de moda el tema este ha vuelto ha vuelto mucho sé y no me era buena mi sensación es decir que la incultura regrese no es una buena señal para la lectura de manos no pero yo no diría inculturas como un hobby no 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 porque no porque en teoría es algo que te guía un poco no estás sin cultura pura hombre no mejoras es como si ahora volviera que que si haces un pones en un vaso sal y tales expulsa esos espíritus pero sin cultura pura toda la vida aquí todo un hechizo de chaval que bien la super pop o algo que un poco de pelo de ella y una foto ya no sé lo habías llegado bueno óscar eso se llama tener antecedentes sí sí me lo imagino ahí en la escuela ahí con 10 años ahí ven aquí no hay que tal como estás claca ay si igual perdona ya me voy y luego en su habitación ahí con la cabeza de una cabra cortada hay velas y todo en general soy muy muy poco supersticioso no no buenas supersticiones serían otro cuento chino que pero se tiene un punto más de folclore porque pasan pasan de tradición oral no oye la no pases por debajo una escalera no los espejos yo en mi trabajo cuántos espejos habré roto el último año claro claro estaría ya maldito y pasar por debajo las escaleras totalmente totalmente y todos los gatos negros pero a mí no me gustan cuando no vale una cosa no te gusta porque te gusta el animal no te gustará el no no pero pienso mal rollo josebas te voy a poner un ejemplo por ejemplo a mí el número 13 no me gusta nada espera reunión cuanón tú como jefe de teléfono es dos gatos y te veo ahí fichando con te veo en el capitolio vas a ir al congreso de los diputados perros y hablaré así bueno quieres que te diga que te va a pasar esta semana